Hola amigos, así que de ahora adelante voy a hacer videos en inglés y en español separados. Estaba experimentando con la cosa bilingüe pero la gente dice que no les gusta así que vamos a hacer eso. Hoy vamos a ir a Namhansansong. Está un poco fuera del sol pero como quiera casi parte de Seul y vamos a tomar una foto de la ciudad entera. Ahorita estamos como, es como una ciudad chiquita en donde comienza pero quiero enseñarles un poco aquí y luego vamos a ir a ver. La cosa genial sobre este lugar es que es gratis. Es gratis venir aquí, solo tienes que pagar por vos y vamos a entrar por ese lado. Entonces al camino a la montaña hay un café y como llegue unas tres horas temprano quería hablar más sobre este lugar. Namhansansong no está cerca de Seul. Está fuera de Seul pero si ustedes quieren como ver toda la ciudad deben de venir a Namhansansong. Pueden ir a otros lugares como Inwongsan o como Yongmasan pero si quieren toda la ciudad deberían venir para acá. Y Namhansansong si es como uno de los World Heritage Places. Es un tesoro de Seul, de Corea. Y básicamente es un muro donde los coreanos antes usaban para protegerse contra los que atacaban la ciudad. Y este muro encircula toda la ciudad pero en esos días solo hay partes del muro que sobrevivieron y esto es uno de ellos. Pero es muy bonito en la noche y si es que ustedes son fotógrafos deben de venir unas cuantas horas temprano porque como aunque yo estoy aquí tres horas antes hay un fotógrafo enseguida de mí y ya está listo de robarse el lugar. Así que vamos a ir a ver y vamos a como acampar. Yo me gusta tomar fotos y es donde voy a ir ahorita. Así que les voy a enseñar todo. Así que aquí ya estamos escalando el pasaje. Pueden ver. Si quieren ver más videos como estos díganme y los haremos. Ya llegamos a donde estábamos buscando. Es aquí. Pero no voy a tomar fotos de acá. Vamos a ir para arriba. Creo que quiero enseñarles aquí muy rápidamente. Esto es el Correa que ustedes normalmente no ven de otra gente. Mira que bello es. Todo esto. Esos paisajes. Todas las fotos que podríamos tomar. Ya llegamos a nuestra destinación. Si es que quieren tomar fotos pueden ir abajo. Pero si eres un profesional vas a querer tomar fotos aquí arriba donde estamos. Vamos. Pueden ver. Y pueden ver toda la ciudad. Muy bello. Aunque está viniendo la polución. No sé cómo se va a ver. Pero ya estamos aquí. Así que ni modo. Vean toda esta naturaleza. Bellísima. Esto es el Correa o la Correa que ustedes casi nunca escuchan. Esto es lo que me gusta. Porque mucha gente no más habla sobre el K-Pop y los chicos y quién sabe qué. Pero aquí es la belleza en Corea que yo veo. Voy a ver los fotógrafos ahí y estar esperando. Y a mí Corea es mucha naturaleza. Es lo que me gusta. A mí me gusta la ciudad también pero me gusta la calamidad. Voy a esperar hasta que el sol baje. Ustedes no necesitan que esperarse pero si quieren ver algo muy bello en la noche deberían hacerlo. Pero aunque es el medio de verano ahorita está poniéndose un poco frío con tanto aire. Así que yo me traje un suéter. Está un poco chico pero ayuda mucho. Así que tengo que esperar hasta que el sol baje pero ya está llegando mucha gente. Y algo bello de Corea es que la gente no te roba las cosas como en los Estados Unidos. Así que no más dejé mi cámara ahí y mi mochila. Ha estado ahí por un poco de tiempo y yo fui caminando por donde sea y luego regresé y todavía está ahí. Y es normal en Corea. No te roban. Les sugiero que ustedes vengan aquí. Es muy bello viendo toda la ciudad. Y pueden ganar una buena foto por su Instagram. Creo que este lugar es uno de esos que no se pueden olvidar. Y que si vienen a Corea deberían venir. Este es uno de los pocos lugares que yo digo que deben de venir. Porque pueden ver todísimo. Entonces por favor síganme en Instagram. Síganme en Facebook, mi página. Perdón pero no acepto amigos o gente que no conozco. Así es que mucha gente me pide así que tengo que hacer unas reglas. Si ustedes tienen preguntas o sugestiones por favor díganme. Comenten, hagan like mi video si me ayuda mucho. Y los veré por ahí. ¡Suscríbete al canal!